Y uno que es amante del café también está sentado aquí en la mesa y ese es el ají deportivo. Ali Arrocha, ¿cómo estás, Ali? Por supuesto, ¿cuál es el chiste? ¿Qué es el chiste? Que acaba de decir que no le gusta el café. Que no lo toma. Eso, gracias, que no lo bebo, que no lo toma. No le gusta, no le gusta. Pero ahora que vaya a probar uno. Buenos días, amigos televidentes. Y hablando de este tema, mire, amigo televidente, la verdad, le voy a dar una sugerencia. ¿Cuál? ¿Verdad? Si usted no tiene la paciencia, la ingencia, la dedicación de sembrar, cultivar un café hasta por cuatro años, como nuestro buen amigo, el chef Amael, le voy a dar un consejo. Siembre culantro. Sí, es igual de bueno. En diez días o en dos semanas esa vaina ya está lista. Exacto. Y la vende también. Y la vende. Y el cabo verde. Exactamente. Pasé de todo con el culantro. Por favor. Qué rico. No se esté matando. Y no menosprecien el café. No, no estoy menospreciando. De hecho. Hagan culantro, pero no digan que el café está muy caro. No, no, no. Es un proceso de trabajo. Esperar hasta cuatro años tú dices. Cuatro años, sí, sí, sí. El culantro te crece en una semana. Eres de lo peor, Alia Rocha. Y no importa que le caiga. A Alia Rocha no le gustará mucho el café, pero le gusta muchísimo el deporte. ¿Y de qué vienes a hablar mejor? Por supuesto, tenemos que hablar de lo sucedido el último fin de semana a nivel deportivo nacional. En el baloncesto, Panamá, lastimosamente, prácticamente le dice adiós a la próxima cita mundialista en China. ¿Verdad? Eso será en el 2019, el próximo año. Perdió 71 a 70 en la arena. Roberto Urán, el último fin de semana, el último domingo, contra el equipo de Puerto Rico. Un partido bien reñido donde Panamá dominó la primera mitad, el tercer cuarto para mí. Fue donde perdió Panamá. Al final, el encuentro se puso muy parejo, muy entretenido, muy emocionante. La verdad que fue un muy buen partido. Los que no fueron a la arena a disfrutar la emoción de apoyar a la selección, se la perdieron. Y quizás no vuelvan a disfrutar de esto. Bueno, vamos a esperar qué pase. Si hay una Copa Latina, hay un Centro Basque más adelante, que puedan ir a disfrutar el resurgir del baloncesto panameño. Panamá tuvo la oportunidad, faltando unos 15 segundos, de hacer un último tiro. No lo sacó. Y al final, ahora queda con cuatro ganados, seis perdidos. A falta de dos fechas más, pero la van a jugar una de visita en Estados Unidos, que marcha segundo en este grupo. Y contra el equipo de México, también de visita. Eso será 22 y 25 de febrero. Así que ya prácticamente Panamá le dice adiós al Mundial. Posibilidades matemáticas muy difíciles. Hay que sacar el abaco. Muy, muy difícil. Muy complicado, lo vemos. Es una perspectiva del momento. También hay que hablar del EPF. Sí, así nos has comentado. La Liga Panameña de Fútbol se llevó a cabo la gran final. Eso fue el sábado pasado en el Rommel Fernández, ante unas 8 mil personas. Buena cantidad de público. ¿Verdad? El Tauro Fútbol Club se enfrentaba ante un equipo debutante en estas lides como Costa del Este. Primera vez en una temporada, primera vez en una final. Y al final del encuentro se fueron entonces hasta los tiempos extras. Empatado a un gol. No fue el mejor partido. Sí fue el más diputado, sí. Pero no fue el mejor partido. No fue un partido estético, lucido. Emocionante. Fue emocionante. Sí, emocionante, sí. Más, no fue... Por siempre. Ah, ok, comprendo. No fue de muchas ocasiones de gol. Fue bastante trabado. Fue un partido difícil. Se fueron hasta los tiempos extras. Pero es que estaban tensos los chicos. Tenían la copa, tú sabes. Puede ser, no puede ser. No quiero hacer mucho, no quiero cuidarme. Debo decir que el gol de Jesús Chubito González fue de otro partido. Un gol que pagó cada dólar de la entrada. Clase de gol de este muchacho de 22 años que es pretendido en el fútbol internacional. Ojalá. Qué bueno. Ojalá te. Gracias a Jesús Chubito González. Con esto logra entonces el Tauro Fútbol Club, su estrella número 14. A esperar lo que suceda con Costa del Este, que tiene un muy bonito y buen proyecto deportivo. Así que a seguir trabajando en ello. Y felicidades al Tauro, que en un momento de la temporada llegaron a estar hasta noveno, ¿verdad? Se metieron a los play-offs con este nuevo formato. Llegan a las semifinales y demostró ser el mejor del campeonato del Tauro Fútbol Club, que inclusive despidieron al técnico a mitad de temporada. Y trajeron a Saúl Maldonado, el uruguayo nacionalizado venezolano, que está ahora dirigiendo al Tauro. 14 estrellas para el Tauro. Una menos solamente ahora que el Árabe Unido de Colón, que es el mayor ganador en la historia de nuestro fútbol. Y para terminar, tenemos Panamá lastimosamente pierde ante el equipo de los Estados Unidos en el premundial que se celebró en nuestro país, ¿verdad? 17 carreras por dos, ¿sí? El premundial sub-18, Giovanna, me lo puedes decir, no pasa nada. No, ese era mi broche de oro, es que yo dije que con broche de oro, yo dije que perdimos. Yo, ¡ay! Sí, ojo, se consiguió el objetivo que era clasificar al mundial de la categoría el próximo año en Corea. Panamá perdió dos juegos en todo el torneo. Los dos fueron ante el equipo de las barras y las estrellas. ¿Quién más se quedó? ¿Venezuela por allí? ¿Quién más se quedó? Se quedó Cuba. ¿República Dominicana? Se quedó también, exactamente. Ah, bueno. Pasaron Estados Unidos, Panamá, Canadá y Nicaragua. Así que representación centroamericana por partida doble en lo que será el próximo mundial de esta categoría en Corea. Eso será también el otro año. Así que bien por Panamá, se consiguió el objetivo, lastimosamente no se pudo ganar la final del torneo, pero sí. Yo, ¿no se ganó el Balón de Oro tu favorito? Estados Unidos era el super favorito de esta categoría. ¿Qué me iba a decir el Balón de Oro? No, lo que pasa es que sí. Tú sabes, tú sabes. Pero cuéntame qué pasó con el Balón de Oro, oye. A mí no me gustan este tipo de premios. ¿No? No. ¿Por qué no te gusta? Porque premia la individualidad y sobre todo premia lo mediático de las figuras. El fútbol es un deporte colectivo. Ahora, si me preguntas, para mí Luka Modric merecidamente se puede llevar el mejor jugador de la temporada porque así como andaba él, andaba su equipo. Es decir, él hizo mejores a su compañero, hizo competitivo a su equipo, los hizo pelear por título. Interesante esa forma de verlo. Así que para mí... Mbappé también tuvo una premia. Sí, tuvo una buena... Sí, se ganó el mejor jugador joven. Primera vez que se entrega este premio en la historia de la gala del Balón de Oro de la France Football. ¿Con ese sí te parece? ¿Cómo? ¿Con esa premiación te pareció? Sí, está bien premiar a los jugadores jóvenes. ¿Hubieron sorprendidos? No, la verdad que yo creo que se sabía de antemano. Luka Modric ya era el consenso general. Ok. ¿Verdad? Tú dices que su historia tuvo que ver ahí con esa premiación. El mundial. ¿Hablas de que fue un niño de la guerra y todo aquello? No creo. Creo que es merecido... Habla más de su desenvolvimiento en el mundial. Sí, sí, sí. Tiene una historia muy linda. Escapó de la guerra con sus papás, la guerra de los Balcanes. Y hoy en día es un jugador fuera de serie, ¿verdad? Vivió todo lo que fue... Y humilde, humilde. Exactamente, todo lo que fue los estragos de un suceso bélico como eso. Pero más allá de eso, yo creo que como futbolista no tiene que probar nada a nadie. Es un fuera de serie Luka Modric. Insisto, estos premios a mí, yo que soy gregario, ¿verdad? Que veo al fútbol como algo colectivo. Si el portero no para cinco goles y tú metiste cuatro, por gusto. Que metiste cuatro goles y el portero no metuvo cinco. ¿Me explico? Cada uno tiene que hacer su trabajo y en función de eso se trabaja para llegar a un objetivo común que es ganar. Pero Luka Modric, por él, muy bien, que rompe la dinastía de Cristiano, Messi, Messi y Cristiano, que ya tenían diez años ganando ellos dos este premio. De disputarse esa premio. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Ya saben, Pulantro. Ají Deportivo, amante del café en Panamá.